ya se ha estrenado la miniserie de knuckles o el nukies como le dicen mis sobrinas en el servicio de paramount plus y el día de hoy voy a contarte si realmente vale la pena verla antes de empezar hay que aclarar algunas cosas todo lo que estoy a punto de mencionar es percepción mía y la verdad es que tampoco es que yo sea un experto pues aunque estoy familiarizado con la franquicia de sonic y su importancia en el mundo de los videojuegos no conozco a detalle el trasfondo de su extenso universo así que siéntete libre de comentar tu opinión en la caja de comentarios y no te preocupes ya que hablaré sin spoilers para no arruinarte ninguna posible sorpresa por si no la has visto la miniserie es un spin-off de lo mostrado en las dos películas de sonic especialmente de la segunda entrega ya que es donde se nos presenta al nukies por primera vez ahora que la esmeralda maestra está segura robotnik ha sido derrotado y la promesa a su pueblo se ha cumplido el equidna intenta adaptarse a su nuevo estilo de vida hasta que cruza su camino con weight iniciando un viaje en el que knuckles se encargará de enseñar las tradiciones de su pueblo al oficial de green hills para así convertirlo en un verdadero guerrero al mismo tiempo que una misteriosa amenaza intenta capturar a knuckles el programa profundiza y hasta podría decirse que le da mayor atención al desarrollo del personaje humano hablando sobre las situaciones que vivió en su infancia y la relación que tiene con su familia convirtiendo a weight en lo mostrado en las películas un oficial de policía bastante inseguro y hasta torne para mí que se hayan tomado el tiempo suficiente para contarte todas esas experiencias vividas no resultó tan mal pues te ayuda a entender por qué el personaje es como es y hasta llegas a empatizar con él porque en cierta forma te muestra el daño que el bullying puede ocasionar en las personas que lo sufren a medida que la serie avanza a weight y su familia consumen más tiempo en pantalla mientras que el equidna aparece cada vez menos aunque esto no es necesariamente malo pues aún cuando no aparece en pantalla toda la trama gira en torno a él por ejemplo hay un episodio en el que no aparece para nada y aún así se las arreglan para contarte la historia de su pasado de una manera más o menos ingeniosa además podría decirse que está justificado de cierto modo pues al final del día la misión de knuckles es convertir a weight en un guerrero por lo que es necesario ver su evolución y obviamente enfrentar los problemas que se encontrará durante el viaje esto puede resultar incómodo y hasta decepcionante para algunos pues al fin y al cabo la serie se llama knuckles y es lógico esperar que aparezca la mayor cantidad de tiempo posible en cierta forma la manera en la que cuentan la historia sigue la estructura de sonic 1 pues la trama es sencilla y aunque todo inicia a partir de la aparición del personaje animado el humano toma protagonismo en un viaje que le dejará una enseñanza personal y lo ayudará a encontrar su propia meta visualmente la serie está bien hecha incluso un día mientras la veía una de mis hermanas pasó frente al televisor y se quedó mirando pensando que se trataba de una nueva película las peleas aunque cortas son vistosas y entretenidas y es donde se muestra todo el potencial del equidna tristemente estos momentos son escasos eso si mantiene el tono de acción mostrado en las películas por lo que podría decirse que es apta para casi todo el público y digo casi porque algunos chistes no me parecieron adecuados para niños de ciertas edades de hecho para mi gusto el humor de la serie es medio malito pues abusa de chistes baratos de doble sentido por ejemplo hay una batalla que se da en una pista de bolos lo que da pie a frases como vas a sentir el poder de mis bolas o voy a acabar con tus bolas cosas de ese estilo y lo peor es que lo hacen de manera recurrente esto es lamentable porque hay otros momentos que si logran sacarte una sonrisa genuina además la trama de la organización que intenta capturar a nuestro amigo nudillos pasa a tercer término ni siquiera me acuerdo de cómo se llama el villano es más no estoy ni seguro de si mencionaron su nombre la miniserie está compuesta por seis episodios de poco más de 20 minutos cada uno por lo que si te enganchas podrás verla en una sola sentada sin tanto problema de hecho creo que si le hubieran quitado algo de relleno bien podría haber quedado como una película de esas que se lanzan directamente a streaming no entiendo por qué decidieron usar un formato episodico si al final los liberaron todos juntos aún así creo que la corta duración juega un poco a su favor ya que la hace más digerible si solo buscas pasar el rato en conclusión no con la serie es una aventura casual inspirada en el mundo de sonic y su principal objetivo además de promocionar la plataforma de paramount es atraer al público casual aquel que vio y disfruto las películas pero no para los fanáticos de hueso colorado la serie no intenta expandir su universo más bien pretende ser graciosa y por momentos lo consigue además busca transmitir un bonito mensaje sobre la familia y el hogar aunque también ahí se queda a medias por inclinarse tanto hacia la comedia las apariciones de knuckles definitivamente son lo mejor de la serie sin embargo se ven opacadas por el enorme tiempo en pantalla de wade y su familia que si bien a mi parecer tienen un buen desarrollo de personaje también estoy seguro de que no es lo que la mayoría deseaba ver pues la serie se vende bajo el nombre de la equidna y eso puede molestar a muchos para mí fue una experiencia agradable pues la verdad es que no tenía ninguna expectativa sobre la serie tiene cosas que funcionan y se queda corta en otras tantas y si la disfrute puede que se deba que soy parte de ese público casual que sólo conoce al personaje por las películas uno que otro juego de manera superficial y que mi único objetivo era pasar el rato pero también entiendo que la base de fanáticos no estará conforme con este producto pues el humor es simple y absurdo además de que no aporta absolutamente nada al universo de sonic cuéntame en la caja de comentarios si ya viste la serie y qué te ha parecido muchas gracias por llegar a esta parte del vídeo te invito a suscribirte y activar la campanita para mirar más contenido no olvides compartir y dejar tu like si el vídeo te gustó yo soy rey y nos vemos la próxima